Cerrado el plazo para registrar coaliciones, los partidos afilan su estrategia electoral con la vista puesta a las elecciones del próximo 10 de noviembre. La Ejecutiva Nacional de Ciudadanos ha aprobado este lunes por unanimidad que el Grupo Parlamentario en Cataluña impulse una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Quintorra, como ha planteado la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Lorena Roldán. Quiero anunciarles que tras un debate con la Ejecutiva Nacional se ha aprobado la presentación de esta moción de la convivencia por unanimidad por parte de todos los miembros de la Ejecutiva Nacional. Decisión que se ha acogido de buen grado por parte del Partido Popular que ha confirmado su apoyo a la misma con un claro objetivo. Nos ponemos a disposición del grupo que la presenta para ayudar en lo que sea necesario para que esa moción no se quede en un simple postureo político. Por su parte, el secretario general del PP ha asegurado que le hubiera gustado tener esa misma sintonía en el caso de España Suma. Y por su parte, Podemos centra su discurso también en Cataluña para hacer una petición a Sánchez. Porque pensamos que hay que ser prudentes, pensamos que lo que hay que hacer es hablar un poquito más y hablar un poquito más de política y dejar de amenazar políticamente tanto, sino más bien intentar sentarse e intentar hacer lo que decíamos que había que hacer, que es dialogar. Las estrategias de los partidos ya están encima de la mesa una vez cerrado el plazo para registrar coaliciones con vistas a las elecciones generales del 10 de noviembre.